8 de la mañana con 32 minutos, más información para actualizar y es que precisamente desde primeras horas de hoy se realizaba una serie de allanamientos en distintos departamentos del país. ¿Cuáles son estos? San Marcos, Quetzaltenango, Retableo, en fin. Julio Hernández nos tiene más información. Adelante, Julio. Buenos días, compañeros. Seguimos dándole continuidad a este tema de los allanamientos que se están realizando hoy. Más de 60 allanamientos en diferentes puntos. Nos hemos trasladado a otro sector de San Rafael, zona 18. Yo me encuentro ubicado frente al mercado de San Rafael, donde se lleva a cabo un allanamiento más. Acá se encuentra conmigo el portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, porque también la PNC ha realizado algunas capturas. Se han encontrado varios indicios acá mismo en San Rafael y en otros puntos del departamento. Vamos a platicar con Pablo. Muy buenos días. Gracias por atendernos en esta entrevista. ¿Podría usted comentarnos sobre estos allanamientos que hoy se realizan? Son más de 60. Tenemos el conocimiento. Gracias, Julio. Buenos días a todos los televidentes. La Policía Nacional Civil esta mañana realiza 71 allanamientos en diferentes departamentos. En el departamento de Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango, San Marcos, Quetzaltenango y en algunos lugares específicamente de la ciudad de Guatemala ya tenemos los primeros resultados. Estos allanamientos están a cargo de la Subdirección de Investigación Criminal y también por parte de las unidades operativas de las comisarías locales. Estos allanamientos están prestando apoyo para ubicar a peligrosos pandilleros de la Mara 18 y de la Mara Salvatrucha responsables de los últimos atentados en contra del transporte urbano, a los taxistas y también a las fuerzas de seguridad. Los primeros resultados se han dado ya en la zona 4 de Villanueva, en la colonia Ciudad del Sol, en la tercera calle y novena avenida, donde se reporta la captura de un dirigente de esta estructura criminal de la Mara Salvatrucha, identificado como Cristian Alberto Melgar Batres. Este individuo está siendo capturado con un arma de fuego marca Glock calibre 9 milímetros con el registro esmerilado y varias municiones útiles, con la cual, según la investigación de la Policía Nacional Civil, él iba a asesinar a cinco personas esta mañana en un sector de Villanueva. Esto se ha logrado evitar por el trabajo oportuno de la Subdirección de Investigación Criminal y también se captura a su conviviente, identificada como Heidi Ivón Martínez Chos. Ella va a ser detenida con una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de asociaciones ilícitas y extorsión. Es lo que se ha informado en ese lugar. En la zona 18, en San Rafael 2, se ha encontrado una caja fuerte con dinero en efectivo. También se estarán decomisando algunos documentos que nos van a ayudar a fortalecer el proceso investigativo para poder seguir individualizando personas que son colaboradores de la Mara Salvatrucha y también del barrio 18. Bueno, es información que Pablo Castillo nos traslada en estos instantes. Vemos que acá están los fiscales del Ministerio Público también, agentes de la Policía Nacional Civil, División Especializada en Investigación Criminal, que, como lo menciona acá Pablo Castillo, es parte del operativo que se está realizando para poder encontrar, localizar indicios que sirvan para la investigación, determinar quiénes son los integrantes de esas estructuras que se han encargado en los últimos días de asesinar a pilotos, taxistas, incluso de disparar en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. Es parte de la información que llevamos, compañeros, desde acá de la zona 18, San Rafael, donde nos encontramos ubicados. Más adelante seguiremos ampliando detalles de estos operativos a gran escala que se han realizado esta mañana en los que se buscan estos indicios que sirvan para la investigación. en contra de grupos de extorsionistas. Retornamos a los estudios centrales. Muy buenos días.